Hoy, primero de septiembre, este niño, mi hijo, Aníez González, cumpliría 22 años. Mire, ministro, usted que ha sido toda la vida el ministro de las Fuerzas Armadas, mire cómo nosotros los padres de estos niños, que somos miles de familias, celebramos su cumpleaños. Mire, mire, ¿y tú sabes por qué? Por el abandono, por la indolencia, por la dejadez, el desorden, la miseria humana y por la impunidad con que funciona su institución. Ustedes que dicen que son revolucionarios, que son patriotas, ¿qué tiene de patriotismo ver tantos niños, tantos adolescentes muertos en el servicio militar? ¿Qué tiene de patriotismo eso? Pero son crímenes, ustedes son los que son unos asesinos, que ven eso como normalidad. Durante 60 años, si usted saca la cuenta, son miles y miles de familias que han perdido sus hijos aquí, igual que yo. ¿Y todo por qué? Por el falso concepto de ustedes de patriotas. ¿Qué carajo tienen ustedes de patriotas? Cuando ven esto como normal, como ven estos muchachos como si fueran seres desechables. Y pruebas tengo de todas estas muertes por Tonga. Algún día estos niños tendrán un obelisco a la infamia más grande que ha tenido este país, el servicio militar obligatorio. Mire, como yo, ¿cuántos más? Mire, ¿cómo usted cree que yo tengo la ansiedad y la rabia por esto? ¿Usted cree que es fácil vivir así? ¿Eh? Y usted allá arriba con su familia y todo el mundo metido dentro de un cerrado o en un cuarto escondido todo el tiempo. Felicidades, mi niño. Algún día la justicia... ¿I mut"? ¿Por qué? ¿Eso es el Platzán y la están en las frecundas? ¿Por qué? Gracias por ver el video.